Llevas horas con eso. Si pudieras ver, ¿sabrías por qué? Eso no va a pasar, ¿o sí? Sigue hablando. Así me distraigo. Cuéntame sobre tu vida antes de enfermarte. Me estaba yendo bien. Comerciando artículos por la costa de Fartac. Mi familia estaba cómoda y feliz. Luego llegó el Tarkat. Terminó con la vida de mi esposa y después con la de mis hijos. Pero tuvo la crueldad de perdonarme la mía por ahora. Creo que disfruta de consumirme el cuerpo de a poco. ¡Qué resaca! El Tarkat El Tarkat El Tarkat Gracias por ver el video.